¿Qué te hace stripper tú quieres para tu cumpleaños? ¿Gorda o flaca? Yo no decrimino ni a la tuya ni a la fraca Oh no, ok Se acabó Es todo Puerto Rico Caballota va de para aquí Si se va a celebrar una chivo Se acabó No No te hagas No te hagas No te hagas Salte de aquí, bro Papi, ayer cogí a mi mujer Papi, me la pepe Taqueti, 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 toma y toma Yo quisiera coger la mía así, pero no puedo ¿Por qué? Muy pesa Yo lo oí tú Yo no cargo, no me cargan ¿De dónde salió este, bro? Yo, yo, ya es tarde, estás perdido Vámonos para casa ya ¡Pero eres loco! Yo no me voy pa' casas a comerme un toto ¡Vámonos para acá! ¡Vámonos para hacer lo mismo! ¡Woohoo! ¿Estás hecho loco? ¿Qué carajo tú estás viendo? ¡Váyanse, brother! ¡Hacuna matata! ¡Hacuna matata! Aquí lo que se va a escuchar es Flow Radio, a esta hora es lo que hay ¿Qué es eso? La aplicación es esa que tú bajas tu teléfono Para escuchar música, Flow Radio es la que es Escúchate esto Cabeza ¡Ah! ¿Estás bien? Ay, eso se siente bien cabrón eso Hometo, ¿verdad? En serio, ¿tú eres un hombre? ¡Ay, no venga! Pa' que me calientas Pa' que tú me tientas ¡Eh, brava! ¡Tú lo sabías, mi amor! Cuando se emborracha pretendía...